Intro Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más Y esta vez estamos aquí en la serie de mods Y nada, estamos aquí en la estructura Que estábamos aquí al lado de casa prácticamente Y nada, vamos a subir aquí a esto Que estaba lleno de zombies y de... Y de endermans Voy a desactivar esto, disculpadme Que lo tengo básicamente por si ya quiero ver algún crafteo o algo Pero bueno, mientras no tal, pues no, no me hace falta Vamos a usar madera de momento porque no tengo otra cosa para subir Vale, cuidado que hay endermans ¿Somos spawners de qué? No, 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 no No No, 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 no Es un spawner... ¡Lol! Un spawner de Endermans. ¡Lol! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épica es esta zona, Dios mío! Bueno, sí, hay que tener cuidado de no mirarlos a la cara, pero... ¡Lol! ¿La obsidiana? No sé. Es muy, 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 muy rara. Pero bueno, es lo que hay. Y... Uf, hay que tener cuidado de no mirarlos a la cara. Los spawners de Creepers. No quiero que me rompáis los cofres. ¡No! ¡No, los ítems! ¡No, los ítems! ¡Qué coño! ¡Lol! ¡Era una trampa! ¡Lol, lol, 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 lol. O sea, que inició... ¡Buah! Genial, tenemos... ...el contador de muertes. ¡Lol! Pedazo... Inicio. A ver. Algo más de comida. Eh, vamos a dormir. Algo más de comida no me vendría nada mal. ¡Dios! O sea, había TNT debajo. No me lo creo. No me lo creo. Así. O sea... ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¿Un beacon? Ah, no. Es... Es la señal. O sea, eso de lo... De lo de la última muerte. Vamos. No me interesa... ...plear contigo, zombie. ¡Lol! O sea, en serio. No me lo esperaba para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Y claro. La TNT habrá reventado todas mis cosas. Ah, bueno. Bueno, no sé. No me acuerdo, la verdad, que tenía en el inventario. Pero bueno. A ver, aquí... Debo de tener alguna que otra cosilla. Vamos a coger bloques. Y... Pico. Este es de... De hierro. Voy a cogerme este. Y... Una espada. Y a ver... A ver cómo está el tema. Por aquí abajo. Vamos a bajar así. Bueno... Por aquí mejor. Vale. Ahí está. Y vamos a ver cómo está el tema. Por aquí abajo. Perdón ahora si no estáis viendo demasiado. Pero... Eh... Yo tampoco. Lol. Eh... Vale, esto... Esto es nuevo, eh. O sea... Lo que de carbón. Eh... Rápido, rápido. Que estoy ativando el spawner. Antorchas. Ahí. Otro spawner de creepers. O sea, aquí debajo hay TNT. No, no explotes. Lol. Qué espada de mier... ¡Ble! Mola. Qué espada de... Mierda he cogido. O sea... A ver si me explico. Aquí abajo habría TNT, entonces. A ver... Sí. Sí. Qué cabritillos. TNT. Libro, antorcha, espaldo... Vale. No. Lol. Lol. Un cofer trampa. Lol. Eh... Mis cosas, que parezco su normal. Eh... A ver... Me paro yo aquí a hacer el tonto. Y claro... Pasa lo que pasa. Vale. Eh... Where... Where I... Arma y cosas. Eh... Sí. Tengo un inglés. Que es increíble. Adiós. No, si aquí hay ores... A dar y tomar. Pero nada. Mis cosas explotaron. Ah... Malditos creepers. En serio. Es que hay muchísimo que explorar aquí, eh. O sea... Pero muchísimo, muchísimo... Muchísimo. Ay. Venga. Muchísimo se le queda corto. En serio. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ala. Adiós. ¿Qué dices? Hostia, tío. No, y aparte yo también soy muy listo. Porque me meto ahí sin armadura ni nada. En serio, tío. Joder. Y lo peor es que no tengo... Comida. Bueno, pues como mis cosas... Bueno, pues como mis cosas... Pues eso. Se han ido así un poco a la mierda. Pues lo que vamos a hacer es coger lo que teníamos de... De los cofres esos. De los cofres esos, los que habíamos sacado. Las cosas que yo ve así más valiosas de momento. Y... Eh... ¿Qué es esto? Rotten Flesh. Y después iremos ahí arriba. Me apetece. Me apetece ir a esa islita. Así que nada. Vamos a sacar lo de los cofres. Que es, me parece ahora, lo más importante. Y a ver... Pociones. Esto que no aún no sé para lo que es. Esto todo de momento parece importante. Así que vamos a cogerlo. Y me voy a poner esta armadura. Porque de momento no tengo nada. Y abajo... Uff... Hay muchas cosas que llevarse. Vale. Voy a dejar los ores. Las pociones de momento tampoco las voy a usar. Eh... Vamos a sacar lo que yo vea más... Importante de momento. Como por ejemplo... Este casco me lo voy a poner. Estos pantalones me los voy a poner. Picos. Herramientas siempre. Eh... Berit, Damash, Ambil. Eh... Esto. Libros, madera, horno. El horno no tanto. Comida, Ender Pearl. Mmm... La Jukebox pues tampoco... Tal. Vamos a sacar los minerales también. Bueno, pues ya que estamos vamos a sacar las cosas valiosas. Esto... Flechas sí. Y el cubo también. Y esto también. Y el Ender Pearl también. Eh... Esto no llevo así que no voy a coger. Eh... Slime Ball sí. Esto. Flechas, papel. Esto. Esto no sé lo que es. Eh... Calabazas. Y carbón. No sé si hay más carbón aquí. No. Pues ya está. Ah, bueno. Y teníamos más... Algo aquí abajo, ¿no? Teníamos otro cofre aquí. ¿Cómo va el rollo? ¿No había otro cofre aquí o...? No sé cómo iba el tema. Lo no. En serio. Pero es que aquí aún hay más bajada. O sea... Aquí aún queda por explorar. Pero ya vendré... Es verdad que esto teletransportaba. ¿Puedo transportar allí arriba? No. Eh... Pues eso. Aquí ya vendremos cuando estemos un poco... Más chetados y... Y lo vendremos a explorar con calma. No. La putada fue eso. Lo de las... Joder, es que... Poner un spawner de creepers. Y que te salgan... Cinco o seis creepers. Y lo hago tengas TNT. Y aparte. Aún por encima. Después de matar a los... A los creepers. Tienes que tener cuidado. De no activar el cofre de trampa. Pues oye. Pero la verdad esta espada... Eh... Mola bastante. No sé si se gasta la durabilidad. Al usar esto del teletransporte. Pero... O sea. Puedes correr igualmente. Ah no. Te frena. Te frena. Pero da igual. Porque te transporta bastante guay. O sea que... LOL. Mola. Vale. Y... Eh... Vale. Vamos a dejar todo, todo, todo esto aquí. Ah. Comida, comida. Esto. Esto aquí. Y los ores y todo. Vale. Perfecto, 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 perfecto. Eh... Esto por aquí. Y ya está. Eh... Comida. Y vamos a ir... Allá arriba, como ya digo. Eh... Bloques. Tengo bloques. Debería tener bloques. Cobblestone. No me llegan 17 cobblestone ni paro. Mmm... Esto es madera que no quiero usar. Hmm. Sand... Sandstone. Más cobblestone. Que así no voy a llegar. 22. Ni de coña. Eh... No tengo dirt. No tengo dirt. No tengo dirt. Eh... Vamos a hacernos... Es que esto... Ni siquiera es... Ni siquiera es hierro. Por eso... Ah... También hay que ir de minería. Eh... Sobre todo conseguir hierro. Pero bueno. Eh... A ver. De momento... Vamos a explorar. Que la exploración mola. Siempre mola. Vale. Eh... Esto por aquí. Vamos a coger... Eh... Dirt para subir. En serio. Coger dirt. Qué triste es mi vida, Dios mío. Vamos. Dirt. O arena mismo. Vale. Pues vamos a coger arena ya que nos queda más a mano. Y así no ocupamos más... Huecos en el inventario. Vamos allá. Bueno. Pues a ver. Eh... No sé... No sé qué habrá allí arriba. Si habrá... Yo qué sé. Alguna estructura. Algún cofre. Algo. No sé si habrá algún mob especial. No tengo ni la menor idea. Solo sé que debería dormir. Porque se está haciendo de noche. Así que vamos a recoger esta arena. Y vamos a dormir. Vale. Vamos a dejarlo... A dejarlo... Así un poco. En plan... Esto es natural. Y yo aquí no he tocado nada. Vale. Y eso. Vamos a dormir. Y ya. Venga. Déjame dormir. Que ya es de noche. Vale. Tenemos esto por aquí. Esto por aquí. Tengo dos hachas. Así que... Esto así. Esto así. Esto así. 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 Y así. De momento. Y a dormir. Oh. Perfecto. Así que nada. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara... La isla flotante. Que ya desde que la vi ya... Ya tenía un montón de ganas de subir. Así que... Vamos para allá. Bueno. Voy a hacer la subida así directamente para arriba. Luego... Si eso ya... Pongo escaleras después. Y yo creo que lo que más me conviene es subir desde esos árboles. Así que... Vamos. Esto... A ver. ¿Se puede recoger o cómo va el tema? No. Parece que no. Lo picas muy lento hasta con pico de hierro. Así que... No tiene pinta de que se pueda recoger. A lo mejor con Siltouch. A lo mejor le afecta el... Encantamiento... De Siltouch. A ver. Opa. Hop. Vale. No. Tengo que subir aquí. Eh... Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Vale. Por aquí. Sí. Por aquí. Uf. Pensé que no llegaba. Vale. Y al árbol más grande de todos. Ojo. Me cuadra. Perfecto. Así que nada. Vamos a tirar para arriba. Y nada. Vamos allá. Desearme suerte. Y espero que no me tiren nada más llegar. Y no... Espero no liarla. Ay. Vale. Vamos allá. Fijaos en el minimapa. Hasta mola cómo está la isla en el minimapa. A ver. Vamos. Para arriba. Eso sí está tan arriba. Venga. Vamos. Vale. Ya estoy. Ya estoy. Vale. Pues ahora cojo cobblestone. Y me alejo un poquito del borde. Y ahora seguimos un poco con arena. Lol. Un pollo. Se ha tirado ahí a lo suicida. Vale. Estamos... Lol. ¿Qué? Congelate green slime. Y suena como slime al romperla. Lol. Lol. Y esto. Lol. Lol. Y si hago así. Lol. O sea. Podemos... Agrupar las slime balls. Pues mejor. Y esto se fica más rápido con un hacha. No. O sea. Da un poco igual con que... ¿Y esto qué me da? Gelatinous slime. Ni idea. A ver. Y esto es madera normal, ¿no? Sí. Y no sé. Esto vamos a cogerlo porque yo qué sé. Es... Son... Son bolitas de slime. Oye. Slimy sapling. Vale. Y esto... Slimy grass. O sea. Esto no tiene nada más entonces. Vale. Eh... Vale. Pues... Eh... Nada. O sea. Es una tontería. Epa. 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 A ver. Cuidado aquí. Vale. Perfecto. Ahí está. Y... Vamos a subir. Ahí está. Y nada. Eh... Una tontería. O sea. No hace falta volver a subir ahí. Así que... Nada. Vamos a... Odio estos bugs de Minecraft. Ahí está. Vale. Eh... Lo que hay que hacer ahora es ir de minería. Y luego explorar esa estructura con calma. Y la verdad es eso. O sea. Necesito ir de minería lo... Lo antes posible. Mola. Eh... No sé lo que es, pero... Eh... A ver. Vamos a hacer así. Y vamos a poner otro baúl aquí. Esto así. Esta puta mierda que me da seis. Pues sí. Te voy a usar igualmente. Ahí está. Y ahí. Tengo que hacer dos más. Y hacer así. Y así. Y hacemos un cofre doble. Esto es... Blue Slime Dirt. Eh... Hacemos tal que así. Y... Vamos a guardar todo esto. Y vamos a coger otro pico. Que... No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Puedo hacer un... No creo. Iron. No sé si podrá hacer un... 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 Un pico de esto. A ver. No. Vale. Eh... Nada. Lo guardamos aquí. Y nada. Vámonos de minería. Eh... Me cundía mucho hacer un backpack. Pero no... No tengo. O sea. No tengo cuero. Tengo... Sí que tengo. Pero no me... No me llega. Tengo tres. Y bueno. Tengo esta armadurita. Que yo espero que aguante. Así que nada. Vamos a irnos... De minería. Un poco. Y a ver. A ver que encontramos. Vamos para allá. ¿Esto qué es? Salt ore. Salt ore. No creo que será salt. Eh... Esto es cobblestone. Esto es bueno. Eso. Para hacerme yo una idea. Y nada. Eh... Vamos a ver si encontramos un sitio óptimo. Para minar. Como... Puede ser este. Mira hierro. Iron. Perfecto. Lol. Haste. Me dio haste. Así por un momento. Good for haste potion. Pociones de haste. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Lol. Lol. Que pasada. En serio. Y esto es... Rutil. Lo puedo coger con esto. Sí. Bueno. Eh... Pero no me voy a parar en las cosas de los mods ahora un momento. Eh... Es básicamente porque necesito... Carbon y hierro. Es mi... Mi prioridad. Como mola esto. Corrupting potions. Invisibility potions. Esto es florite. Esto es florite. Que no sé exactamente para qué es. Pero... Eh... Como veis se tenía en el inventario. O sea... Es que... Es minar cinco minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un enderman con una mochila. ¿Qué coño? Un enderman con una mochila. ¿En serio? Lol. Es una pasada estos mods. Lo que no me doy cuenta... Lo que... Me acabo de dar cuenta es que no tengo antorchas. Entonces... Tengo que hacerles volver a casa. Y aquí hay iron. Así que nada. Yo... Este episodio lo vamos a dejar por aquí. Que yo creo que ha estado bastante bien. Y nada. Eh... Bueno. No hemos muerto. Hemos perdido las cosas. Pero... No sé. Yo creo que ha merecido la pena. Bueno. Hemos visitado la isla esa. Que era una tarea pendiente. Así que nada. Ya sabéis. Leis favoritos. Comentéis. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra. Hop. Como esta espada. En serio. Hop. Hop. Hop.